Yo creo que veo la vida diferente Porque me dicen loca frecuentemente Solo porque voy por los caminos que quiero Pero pa' mi nadie entiende mi mente Te pido que me hables más bajito Que para mí tú no eres el más bonito Pero esta noche cuando rompan los compas Se bailaremos juntos pegaditos Porque esta es mi naturaleza Para todo el mundo me estoy bien en la cabeza Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Mi naturaleza Pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Aquí te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Voy Porque tengo ese tumbao' que te traía loca'o Como chicle lo tienes pegado El ritmo te pega y te deja noca'o En el suelo cansado Vamos por otro round Muar, muar, muar Dale que todo se vale en este party hasta que el sol sale Sale que somos reales a puro instinto como animales Dale que todo se vale en este party hasta que el sol sale Sale que somos reales a puro instinto como animales Porque esta es mi naturaleza Para todo el mundo me estoy bien en la cabeza Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Mi naturaleza Pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Aquí te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Yo soy así Así nací Así nací Yo soy así Yo soy así Así nací Así nací Yo soy así Yo soy así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.